Hola amigos, ¿te sientes rechazado o rechazada por tu madre? ¿Con frecuencia notas que nada de lo que hagas puede agradarle a pesar de tus esfuerzos? Si es así, créeme que lo siento y te comprendo. Sin embargo, te indicaré cómo superarlo. El rechazo materno puede deberse a diversos factores. Por ejemplo, madres que ven en sus hijos a la pareja que rechazan o que les agredió. Madres que a su vez fueron hijas maltratadas. Mujeres que padecen en mayor o menor grado de enfermedades como neurosis, esquizofrenia, síndrome de Munchausen. Son mujeres que agreden a sus hijos por el placer de poder hacerlo. Mujeres que están deprimidas, etc. En mi humilde opinión, ninguna de estas causas justifica a estas mujeres, estas madres, ya que el daño moral y físico, es decir, el dolor que pueden provocar, puede ser terrible. Y sin embargo, querido amigo, querida amiga, si tú sufres esta terrible situación, déjame decirte que solo tienes tres caminos. El primero es el de la apariencia, fingir que no pasa nada. Y fugarte en el trabajo, en la bebida o algún otro vicio. Lo cual solo te traerá enfermedades, inestabilidad emocional y daño a ti y a quienes amas. ¿Sabías que el resentimiento, el rencor, pueden producir enfermedades que van desde la artritis hasta el cáncer? La otra opción que tienes es confrontarla y decirle que la odias y que jamás perdonarás lo que hizo. Lo cual no resulta muy eficaz, pues no se puede combatir el fuego con el fuego. Pero hay una tercera opción. Es una decisión difícil de tomar, pero cuyos resultados son simplemente fabulosos. Perdonar Perdonar Y perdonar El perdón es el remedio para muchos padecimientos en este mundo. Afortunadamente, en internet encontrarás muchos consejos para aprender a perdonar. Si eliges esta opción, será como abrir las puertas del cielo y podrás ser muy feliz. Un abrazo